A veces los medios exageramos, eh, que el de hoy no es un duelo cualquiera Que plan hay mejor que vivir toda la emoción del fútbol con Paco González Ninguno, Manolo, y por supuesto, aquí estamos para contárselo Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González Te arriesgas con un favorito Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario Pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2 tradicional ¿Cómo lo ves tú? Una apuesta clásica, ¿no? Y tanto, es el 4-4-2 de toda la vida, vamos, que para eso lo puede hacer cualquiera sin título Ahí tienen la alineación del equipo visitante Este equipo Paco presenta un once muy tradicional, un 4-4-2 ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo, Manolo Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros Mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia En el último encuentro, fuera de casa, sembraron muchas dudas con su juego Veremos si hoy son capaces de despejarla con un triunfo No fue una derrota abultada, solo un a cero Y aunque arriba no están bien, si se cierran mejor atrás, va a ser difícil que pierdan otra vez Comienza el partido Comienza el partido Se incorpora la carrera Lanza portería Vaya tiro tan horroroso Recibe el apoyo Chuta puerta Vaya churro de tiro Madre mía, eso no lo da ni Paco Quiere el gol y dispara Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, Majo? La retrasa ahora Gol, 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 gol Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido Esperemos que no sea el único del encuentro Ajito que busca el gol Gol, 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 gol Volvemos a la tabla Nuevo gol El árbitro señala el final de la primera parte Con empate a uno en el marcador Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco Ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo Manolo de momento está de héroe del equipo Aunque solo sea por eso Comienza la segunda mitad y Paco después de La saca el portero pero queda muerta Ay Paco, qué poquito me ha faltado para cantar Gol Preciosa la volea Hace falta técnica y suerte Que es lo que le ha faltado Está buscando apoyo Busca la portería Han concedido el córner y ahora tienen que defenderlo El jugador que entra de refresco Sin duda, créeme, va a aportar Prueba el lanzamiento Gol, 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 gol Cuando un saque de esquina está bien ejecutado Es un gol a favor Hay que trabajar más esta jugadita Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar La derrota va a ser especialmente dura en este caso Paco han caído con uno de sus grandes rivales Tal cual Manolo ha sido un palo gordo para los jugadores y para la afición Pero seguro que ya están pensando en la revancha Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro Paco ha estado a un buen nivel Lo he visto bien, muy bien Y sobre todo ha marcado el gol de la victoria Así que seguro que él se ha visto de miedo Y sobre todo ha llegado en ese momento Puedes ir conwafú